Empieza la rivalidad entre la ex novia de Alex Maron, Yamilet Rodríguez y la actual poliamorosa Leslie Marín, pues Yamilet hace tremendo drama y la baja de las nubes en la que se encontraba Leslie, pues la ex Yami se molestó porque Leslie le responde a los haters de una manera muy grosera, no siendo buena imagen para el productor Alex Marín. Y es así como la Yamilet le dedica unos cuantos estados a Leslie diciendo. A ver Leslie Marín, según tu no entiendes que? Eres un show, y que siempre voy a cuidar la imagen de Alex Marín, porque también es la mía. Por tus pinches altas ubicate reino naaaah tu no eres nadie tu primer escena de sesmex fue un asco y tratas a los fans de nacos y sin dinero, tu que eres reina nadie eres una trabajadora de mi ex la única novia de Alex es Melissa, te ubicas o te ubico bebe porque hasta Alex dice que eres una naquita, y que no se te olvide reina, que aquí sus ojos soy yo, y a mi nunca me va a decir nada, y me dice que todo le mande. Ubicate mujeres y que no se te olvide que cuando te conocí hasta casi le lloras a Alex que porque no te hablaba simplemente no, estás a el nivel de las demás niñas que están con él. Y mucho menos al mío vi que mi trabajo se lo regalo a Alex porque no tienes para comer. Yo si puedo creerme un culo que a mí me hizo Mía Marin Alex Marin y Giseye Montes, tú no.